Fueron miles los fieles que se pusieron muy pero muy felices con la llegada del Papa Francisco a Bolivia. También fueron miles aquellos que acompañaron cada paso que el sumo pontífice supo dar en las tierras del país en cuestión. Ahora te voy a mostrar algunas de las frases más trascendentes que dijo el Papa Francisco mientras estuvo en Bolivia. No te las pierdas. Digamos no a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos sí al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. La concentración monopólica de los medios de comunicación social es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. Y por último, pido humildemente perdón por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Gracias. 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 Gracias.